¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valeth y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals, en la cual jugaremos algunas partidas en Survivor Type L jugando con nuestro deck Freaks, un deck Freaks que contiene por supuesto a la nueva carta Freaks Antonieta, no sé cómo pronunciar eso, Antoniet, tiene O-I-N, eso sería Antoinette, no tengo idea, en fin, Antoinette, Antoniet, vamos a llamarle simplemente la nueva Freaks, una dos estrellas con ocho de poder y uno de daños con una derrota menos dos de Pils, al adversario mínimo tres, es una carta, si vieron mi video anterior del New Blood, una carta que me gustó bastante, se la recomiendo mucho, tiene ocho de poder, lo cual la hace una defensora muy muy capaz y por supuesto un envenenador a poco riesgo y con buenas posibilidades de meter su veneno en la ronda uno, ya lo saben, meter una ocho de poder para el veneno siempre es bueno y bueno, teniendo la confianza de que se pierde, bueno, recuperamos o digamos le quitamos al oponente dos Pils encima de las que ya nos quitó, tiene un daño, lo cual no la hacen buena para la ofensiva, pero sí para tratar de meter su veneno, digamos que preferiría una carta así en lugar de por ejemplo Dolly Collector, con siete de poder, dos daños y un veneno fuerte, sin embargo, bueno, son de clanes diferentes, así que no nos metemos en la discusión de cuál es mejor Dolly Collector o Antoniet, en Freaks Antoniet, por supuesto. Otra carta que tenemos en nuestro deck es Arturo, una 7-5 con un crecimiento menos uno de poder al adversario mínimo 4, en la primera ronda es una 8-5 virtual, en la segunda una 9-5 virtual, en la tercera es una 10-5 virtual y en la última es una 11-5 virtual, así que me alegra tener a Arturo en nuestro deck el día de hoy. Tampoco he jugado mucho con él, sé que es una carta muy muy buena, pero bueno, ya no he jugado tanto con los Freaks, es casi casi de la edad de Arturo, no he jugado tanto con los Freaks, así que vamos a darle una oportunidad, una segunda oportunidad a Arturo. Valdovino en nuestra carta, es nuestra carta de 5 estrellas, una 8-6 menos 2 de Pils al adversario mínimo 3, se explica por sí sola. A Berta, una 7-2, también de 2 estrellas, con 7 de poder, dos daños y un poder y daños más 1, lo que lo convierte en una 8-3, también muy buena para abrir las rondas, estamos perdiendo una carta de 8 de poder base, sin embargo, es de 2 estrellas, tiene pocos daños, así que si no podemos meterla en la primera ronda, no perderemos mucho, si es que no la logramos meter, si acaso la oportunidad de meter ese fabuloso veneno. La siguiente carta es una carta de 4 estrellas también, tenemos a Lyona, o Lyona, o como Diablo se llame, una 7-5 menos 10 de ataque al adversario mínimo 8. ¿Hay mejores cartas de 4 estrellas? Tal vez, tal vez, pero me gusta Lyona, una 7-5 con menos 10 de ataque, nos permite meter su veneno muy fácilmente en la primera o en la segunda ronda. Digamos que Antoniet, o Antoine, no sé cómo pronunciarlo, entra en la primera ronda con un par de pills, pierde, le quitamos 2 pills, en la segunda podemos meter el veneno de Lyona, muy muy sencillo por ese modificador de ataque. Además, sus 5 daños no está nada mal. Matryoshka, Matryoshka en 3 estrellas es una 8-4, protección de ataque, y por supuesto, Quasichoco en reducción de daños, 7-4 menos 2 daños al adversario mínimo 1. Y la última carta es Wonals, una 2 estrellas, que en derrota es un más 2 de vida. Como pueden ver, nuestro deck tiene muy pocos daños, tiene pocos, muy muy bajos daños, la mejor dañadora es Baldovino, con 6 de daños, 5 en el 4 estrellas, y 4, 3 y 1 de daños en las cartas bajas, así que meter el veneno, meter nuestro veneno será primordial con este deck, y este tipo de deck específicamente. Vamos a jugar algunas partidas en Survivor Type Elo, y bueno, ahí está, ahí está eso. Vamos contra un Upersacrum, al menos no tiene aún reductor de daños, pero aún así, Upersacrum, infectando, sí, lo dije yo, infectando Type Elo también. Va a abrir por supuesto con Murray, eso ténganlo por seguro, y creo que yo voy a abrir con Antoinette, o Antoinette, o con la nueva Freaks, para tratar de vencerlo, y si no, bueno, quitarle Pills extra. Va a abrir con Murray, estoy 100% seguro que va a abrir con Murray, o tal vez con Oxen, pero yo abriría con Murray. Ese más 3 de vida, lo más pronto que podamos, no solamente evita que le eche a One Alt y produzca daños, como puede ser por ejemplo contra Nelly o contra Oxen. Ahí va Dustin, no fue un más 3 de vida, pero fue algo similar. Vamos a echar a Antoinette con unas 3 Pills, quiero ver si puedo meter ese veneno, no creo que vaya con muchas Pills. Perfecto, simplemente porque su menos 2 de vida al adversario mínimo 0, es mucho más útil de utilizarlo en la última ronda. Así que bueno, ahí está eso. Uno de daños, que no es mucho, pero, bueno, al menos vamos a meter un bonito veneno. A Matryoshka tiene su protección de ataque, lo cual está muy, pero que muy bien. Sin embargo, no sé si de meterla en este momento o en el siguiente. Si meto a Quasichoco, lo estoy obligando a meter a Oxen o a Murray. Básicamente, y Nelly, por supuesto, no entraré ni con Quasichoco ni con One Alt, sino más bien con Matryoshka. Simplemente porque lo pondría a su mismo nivel y me está ganando en Pills. Así que lo ideal en esta ocasión es meter a One Alt sin Pills, o tratar de agañarlo y meterlo con un par de Pills, pero me quedaría sin nada. Así que vamos a meterlo sin Pills. Vamos a reducirle un total de dos de daños con One Alt. Específicamente me gustaría que metiera a Murray. No me bajaría vida, no bajaría daños. Ahí va Nelly, inesperadamente. Lo cual está bien, está bien que haya metido a Nelly. Es una carta potente que le ganaría a Matryoshka si la supera en vida. Sin embargo, bueno, Nelly, bueno, prácticamente desperdicia su habilidad en contra de One Alt. Le voy ganando por un Pills y estamos casi al nivel de vida. Ahí va Oxen. Quiero reducir a Oxen. Pero creo que no hace falta. Vamos a meter a Quasichoco sin nada. Me quitaría cuatro de vida. Yo le quito dos del veneno. Cuatro del veneno total y cuatro de los daños de Matryoshka. Así que hemos ganado esta partida. Y me alegra tener a Matryoshka con esa protección de ataque. Que bueno, la hacen una de las mejores tres estrellas de los Freaks. No diría que es mejor que Olga, por ejemplo. Olga es la mejor tres estrellas de los Freaks, sin duda alguna. Sin embargo, bueno, Olga siempre, siempre baneada en Nelo. Así que bueno, ahí está, ahí está eso. Ahí va Murray con sus 80 de ataque. Y Matryoshka protegiendo sus 88. Incluso si me hubiera reducido, tenía la, digamos, la ventaja de ir primero. Ahí está nuestra primera victoria del día de hoy con los Freaks. Los Freaks, un clan no tan utilizado. Me gustaría verlo mucho más. Pero creo que con este tipo de cartas que ha obtenido últimamente. Arturo y Antonietz, específicamente. Creo que, creo que dan buena batalla. Vamos contra los Bangers. Y los Bangers son un clan contra el que el Freaks tiene algunos problemas. Simplemente porque los Bangers tienen mucho más poder. Pero este no parece ser el caso. No tiene ninguna carta de 7 de poder. Todas tienen 8, 7 y 7. Así que bueno, vamos a, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a meter a Antonietz con 2. Simplemente para 1 de 2. O me echa a Sadie y lo deja pasar. Quitándome el bonus Freaks. Con lo cual no quiero gastar tantas pills para meter solamente un daño y no meterle veneno. Pero al menos, bueno, nos desharíamos de su carta con mayores daños. O bien, echa a Garrick para aprovechar su alto poder, altos daños y tratar de vencerla y meter sus 5 daños. Sus 6 daños, mejor dicho, desde la primera ronda. Yo metería a Sadie de manera un poco más defensiva. O con unas 4 o 5 pills para tratar de vencer a Antonietz. Meter sus 5 daños que no son nada despreciables. 5 daños, tomando en cuenta que tiene a B-Bull. Ahí va Gyro. No esperaba que metiera Gyro, pero bueno, ahí está eso. La metió con un pill. Yo metí más con Antonietz. Y hemos ganado. 1 de vida. No es nada que pueda preocuparle en este momento. Sin embargo, se convertirán en 3 en la siguiente ronda. Es el peligro del veneno Freaks que se acumula. Digamos, vean ese veneno Freaks como una especie de Fang P-Clang. Bonus Fang P-Clang que aplica en las rondas después de que metemos a nuestra primera carta Freaks, por ejemplo. Le quitaremos 2 de vida en las siguientes rondas. Es decir, Arturo se convierte en una 7-7. Valdobino en una 8-8. Ronald una 8-4. Así que eso le da prácticamente más 2 daños en cada turno. A su precio. Tiene un precio alto, por supuesto. Que no puede hacer KO con ese veneno. Sin embargo, pasa sobre reductores. Así que es un arma de doble filo este veneno. Y quien diga que una vez que utilizamos el veneno en la primera ronda no nos sirve nuestro bonus en las siguientes. Se equivoca. Prácticamente el bonus se convierte de manera virtual. De manera virtual. No realmente se convierte en más 2 de daños que están protegidos contra reductores. Así que bueno, piénsenlo, piénsenlo de esa manera. Voy a meter a Wonals. La verdad, no quiero enfrentarme a Beable que me reduzca daños y demás. Así que mejor echo a Wonals. Me quita 2 de daños. Yo recupero 2 de vida. Y además de eso le quito el veneno doble. Que se activa, incluso si perdemos la ronda. Si perdemos la ronda, nuestro bono se convierte en un derrota menos 2 de vida. Así que bueno, ahí está. Ahí está eso. Podemos ganar esto muy fácilmente con Arturo. Vamos a intentar metiendo a Baldovino. Vamos a ver, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4. Sí, fácilmente. Perdón por la tos. Si Baldovino entra en este turno, hemos ganado mucho más fácil porque quitamos 2 pills. Si no, bueno, Arturo se encargará del resto, quitándole 4 de poder a Garrick. Específicamente, o a Sadie. A cualquiera de los dos las deja en 4 de poder. Lo cual, aunque tengan 11 pills, no será suficiente para ganarle a una 7 de poder. Hemos ganado. No cabe duda. No hay, digamos, no hay duda, no hay drama de, oh, mete a Garrick Full o mete a Sadie Full Fury. No, no hay ningún problema. Sin embargo, bueno, todo puede pasar. Cae un rayo en mi casa y se va la luz. Y pierdo, pierdo, oh Dios mío, pierdo el combate. Además de que, no sé, mi PC explota, no sé. Ahí va Baldovino. 6 daños, menos 2 de pills. Y hemos destrozado a este jugador. Qué bueno, de hecho, en su defensa tiene una mano, le salió una mano un tanto baja. Jairo y Sadie no son cartas que metería en los Dexbangers, pero bueno. Ahí va Arturo. Full. Y sí, los Freaks, los Freaks. Jueguen más con Freaks. Ese tipo de clanes no tan utilizados porque su bonus es engañoso. Usualmente los nuevos jugadores se van con bonus más espectaculares o más obvios en ofensiva. Oopers, Akron, Bangers, más poder, más ataque, menos poder, menos ataque. Y se olvidan de ese tipo de envenenadores, guys, roots y demás. Manejadores de pills, etc. En fin. Vamos contra los Berserk. Y estamos contra Niarlathotep. O como diablo se llama esto. Nigeria. No sé cómo se llama eso, pero en fin. ¿Qué tiene Fang Piclang? Berserk. Creo que abre con Leopold. O abre con Leopold o con Futoshi LD para copiarme el veneno. Ahí va Leopold. Voy a utilizar a Antoniette con dos pills. Si me gana Leopold, pues felicidades. No, no le metió pills. Vamos a meterle uno de daños y le infligimos un bonito veneno. Que nos pone al mismo buen nivel que el bonus Berserk. Y en cierta medida que el bonus Fang Piclang. A partir de la segunda ronda, por supuesto. Matryoshka no tiene nada que hacer. Excepto que si meto a Wunald, seguro que me echa a Futoshi LD. Así que voy a defender un poco con Matryoshka. O con Futoshi. Vamos a meter a Matryoshka. 11, 10, 9. Vamos a meterla sin nada. Tanto Fiddler como Futoshi LD copian la bonificación. Copian el veneno. Así que no me sorprendería que eche a alguno de los dos en este momento. Especicamente a Futoshi LD. Si echa a Chan. Espero que le eche pills. Y por supuesto. Solo va a hacerme 3 de daños. Así que no sería mala oportunidad para hacernos de su carta con mayor poder. Incluso Matryoshka o Baldovino tendrán problemas para vencerla. El problema ahora es que tengo a Wunald, una carta suelta de 6 de poder. Lo cual prácticamente la siguiente estará en desventaja. Vamos a ver cuántas pills le echa Fiddler y después lo haremos. Hay un Fiddler con un montón. Eso me da una buena oportunidad. Van a hacer 6 de daños, menos 2 de vida. Y él también menos 2 de vida. Así que ahora tenemos que ganarle a cualquiera de sus cartas con Baldovino. Quitarle 2 pills. Y esperar que eso sea suficiente para que Wunald haga el resto. Chan tiene 10. 10 por 7, 70. Tendrá que echarlo así. Y no creo que vaya a full. Ya que si hace esto. Futoshield D no tiene nada que hacer. Contra un Wunald. Así que vamos a ver. Tiene 10 de poder. Si le quitamos 2 pills. Le quedan 4. 5 por 8, 40. Tiene que tener esta cantidad de pills. Así que puedo echarle 4 pills a Baldovino. Vamos a ver si podemos lograr esto. Me leyó a la perfección. Digamos que leí su primera intención. Él leyó que yo lo leí. Y por supuesto actuó con eso. Ahora no podemos ganarle ni siquiera con un Wunald Fury. 7 tal vez. 8 por 3, 24. Yo tengo 4 de daño. 5, 6 con el bonus. Así que lo mejor que podemos encontrar en este momento es... Dejarlo en... En 3 de vida. Que es el mínimo del veneno. Así que ya perdimos también este combate. Me gustaría que el veneno Freaks bajara de mínimo 3 a mínimo 2 o mínimo 1. No sé. No lo sé. Tal vez solamente por sonar herido. Le daría al veneno Freaks un mínimo 2. Simplemente para ponerlo a nivel de los Berserk. No le veo ninguna dificultad. Aunque lo harían un poco más fuerte de lo que es. Lo cual no es malo. Los Freaks no son tan fuertes como para ser utilizados el 100% del tiempo. Así que un mínimo 2 de su veneno no estaría mal. Ok. No hay oponentes en el Quick Battle. Tengo que cambiar. Recuerden cambiar mi browser a español otra vez. No sé por qué siguen en inglés. Pero en fin. Ahí está. Vamos contra Lyara Wood. O Lyara Wood. Uppers. Ryots. Siempre quiero decirle Roots por la R. No. Ryots. Una combinación no tan utilizada. Un poco más rara. Creo que va a abrir con Replay o con Van Weasel. Van Weasel. Digamos que necesita su respuesta. Así que me decantaría más por un Replay. Aunque si me echa Josephine. Tampoco me fiaría de eso. Hay va a Replay por supuesto. Vamos a meter. Ya lo saben. A Antonietz con. En esta ocasión solamente con una. Simplemente porque puedo ganarle la igualdad de Pills. Y. Ahí está. Y no pretendía que Replay. Entrara con más de uno o dos Pills. Así que ahí está. Ahí está eso. Va a recuperar un Pills. Gracias a su bonus. Ryots. Pero tiene el veneno. Activado. Y bueno. No tenemos una diferencia tan grande de Pills. Es nuestro turno. Y creo que voy a meter a. Matrioshka. Voy a meter a Bertha. Con un par de Pills. Simplemente porque. En esta ocasión. El Dr. Van Weasel D. Tiene su respuesta activada. Puede tratar de robarme el veneno. Pero. No creo que le sirva mucho. En la segunda ronda. O que empiece el veneno de la tercera. Aunque no sería mala idea. Echar a Van Weasel D. En este momento. Tratar de meter el veneno. Y recuperar un Pills. En el proceso. Sin embargo. Se las está viendo con una carta. De 8 de poder. Y por supuesto. Me estoy guardando a Matrioshka. Para vencer a Gale D. O a Josephine. En igualdad. De condiciones. Leona también reduce. El bonus. Uppers. Hasta. Prácticamente lo anula. Aunque el mínimo. Uppers tiene menos. De. Mínimo. De la reducción de ataque. En esta ocasión. Bueno. Creo que va a echar a Dr. Van Weasel D. Después. Va a meter a una Gale D. Con esa confianza. Activada. Y. Tratar de vencer. Con Josephine. Ahí va el Dr. Van Weasel D. Y. Creo que ahora está esperando. Cuántas Pills. Le metí a Berta. Ahí va. Nos quedamos. En igualdad de Pills. Eso no sé. Si es bueno o malo. 3 de daños. Yo le quito 2 de vida. Quedamos exactamente iguales. En Pills. Y. Vida. Es su turno. Así que. Creo que puedo dejar pasar a Gale D. y utilizarla con Matryoshka. Solo serían 4 daños. Más los venenos. Y después. Liona. Puede hacer el resto. Contra Josephine. Porque voy primero yo. Así que. O bien. Puedo intentar ganarle con Leona. Y después con Matryoshka. Y le gano a la. Vamos a la segura. Vamos a meter a Matryoshka. Sin. Nada. Por supuesto que no recupera ya Pills. Sin embargo. Ahí va Gale. Le echó algunas Pills. No hay problema. Va a hacerme 4 de daños. Los dos venenos actúan. Eso me deja a mí. En el mínimo de 3 de nuestro veneno. Y Leona. Puede entrar. Para dejarlo en 2 de vida. Hice esto. Simplemente porque. El daño total de Gale D. Al final era de 4. Y Leona 5. Así que no hace mucho. No hace falta cálculos. 5 es mejor que 4. Igualdad de venenos. Igualdad de vidas. Igualdad de Pills. 5 es mejor que 4. Así que tengo. Más probabilidades de ganar. No puedo hacer esto. Por supuesto. Pero. No hace falta. Vamos a ganar por diferencia de vida. A menos que Josephine. Tenga una habilidad secreta. Al estilo. Stop Power and Damage. Más 2. Y acá ha escondido. Más 20 de ataque. O algo por el estilo. Deliras. Deliras, Lezar. Ahí va Josephine. No le puedo hacer Fury. Pero. Lo dejo en 2 de vida. Si es que mis clases de matemáticas de la primaria. Surtieron efecto. Lo dejo en 2. 7 menos 5. 2. Ahí está. La clase de matemáticas del día de hoy. Vamos a jugar un último duelo. Una nueva partida. Si es que. El juego nos lo permite. Ahí está. Vamos contra. Sephiroth Jen. Por supuesto. Tiene una imagen de Sephiroth Chibi. Por ahí. Vamos contra los pirañas. Lo cual. Me desalinda un poco. Ya que no podemos meter nuestro veneno. Como les había comentado. Nuestro deck. Es más envenenador. Que otra cosa. Sin embargo. En esta ocasión. Tenemos. Buenos. Buen reductor. Cuatro. Tres. Y cinco daños. Así que. No estaría. No estaría nada mal. Poder hacer esto. En esta primera. Primera. Ronda. No creo meter a. Wonalt. Creo que quiero ganarle a Hawkins. Y vamos a meter a. Vamos a meter. A Berta. Con unas cuatro. Simplemente porque Hawkins. Es más obvio. Que va contra Wonalt. O esperaba que metiera a Wonalt. Pero. No. Prefiero. Utilizar. Los pills. Yo. Para meter mis daños. Que. No hacer nada. Y dejar que me quite pills. Así que bueno. Ahí está. Ahí está eso. Seguimos. Y creo que en esta ocasión. Meta a Matrioshka. O a Wonalt. Va a meterme. A Selma. Estoy. 100% seguro de ello. Así que vamos a. También puede meter a Talijon. En. Sin pills. Así que. Vamos por los 20 de ataque. Mínimos para vencer un Talijon. Sin nada. Si me echa a Talijon. Sin nada. Bueno. Tengo la posibilidad. De vencer a Selma. Con Arturo. Y reducir los. Los daños de Teeth. Con Wonalt. Sin embargo. Está. Está por verse. También cabe la posibilidad. De que me eche a Teeth. Con un par de pills. Y logre ganarle. O a Selma. Incluso. Con unas. Dos o tres pills. Ahí va Talijon. Con cuántas pills. Tengo curiosidad. De ver con cuántas pills. La hechó sin pills. Eso es bueno. Le vamos a meter cuatro de daños. Arturo. Arturo. Tiene la ventaja de ese crecimiento. Vamos a ver. Tiene siete. Seis. Cinco. Cuatro. Llega a cuatro prácticamente. Cuatro por doce. No. Cuatro por trece. Son. Cincuenta y dos. Cincuenta y seis. En total. Ok. Le gano. Ahí va Arturo con todas. Creo que sí. Creo que sí puedo ganarle en este turno. Testamento de la habilidad de Arturo. Y vencimos en el combate que menos tenía Esperanza. Lo vencimos en tres rondas. Genial. En fin. Espero hayan disfrutado de este rápido episodio de Let's Play Urban Rivals utilizando los Freaks. Comenten si les gustó. Compartan. Denle like. Y todo ese tipo de cosas que ya ustedes conocen. Y por supuesto comenten qué tal les ha parecido la nueva Freaks. Antoinette. Antoinette. Antoinette o como ustedes la pronuncien. Y si creen que vale la pena adquirirla en este momento. Está por los cien mil cleans. Una cosa por el estilo. Si vale la pena conseguirla para tener un deck Freaks de bajas estrellas. Para Type 1. Type Elo. O bien. La ignorarán. Y jugarán con Uppers Sacrum. En fin. Eso va a ser todo por el día de hoy. Este fue su amigo Les Arboled. Sigan jugando Urban Rivals. Y nos vemos para la próxima. Recuerden. Este próximo viernes. A las diez y media de la mañana hora de México. Cinco y media de la tarde hora en España. Esperen un vivo y en directo. El tan esperado directo de nuestro canal. El cual ahora sí estará sin falta. La semana pasada fue el New Blood. Hace dos semanas no pude hacer el directo. Simplemente porque tuve que retirarme a hacer algunas actividades muy muy importantes. Fui a ver Deadpool. Y nos vemos para la próxima. Nos vemos este viernes para el directo. A las diez de la mañana en México. Cinco y media en España. Saludos a todos. Adiós.